El Algeciras Club de Fútbol B cierra hoy el año recuperando el encuentro de la jornada 15 aplazado el pasado día 6 por la lluvia que anegó los campos de la Menacha. Difícil compromiso ante un Trebujena que necesita ganar para proclamarse campeón de invierno. Los de Tobali buscarán una victoria que se resiste desde hace 6 jornadas. El equipo tratará de irse de vacaciones con el buen sabor de boca. El encuentro se juega a las 20-30 horas en la Menacha. Por su parte, a partir de las 16-30 horas, el cadete B se enfrenta al Atlético Algecireño. Un encuentro correspondiente a la jornada 10. No pudo disputarse el 25 de noviembre tampoco por la lluvia y no se pudo jugar el día 6, como se fijó en principio. Partido entre dos equipos muy igualados en la tabla con los de Javier Viso que intentarán conseguir tres puntos que le permitirían acabar el año por encima de su rival y a solo un punto de los play-off por el ascenso.